El Papa Francisco oficiará todas las misas de Pascua sin presencia de fieles debido al brote de coronavirus COVID-19 que afecta a Italia, anunció este domingo el Vaticano. Las cuatro misas que se celebrarán desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Pascua atraen a decenas de miles de personas a Roma y el Vaticano. Por lo pronto, será hasta el Domingo de Pascua, el 12 de abril, que las Audiencias Generales de Francisco y las Bendiciones Dominicales seguirán realizándose a través de Internet y Televisión. El pasado 8 de marzo, el Papa Francisco ofició por primera vez una misa dominical por Internet.